Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintor ABC está para servirles. No olviden suscribirse, darle a la campanita a todas para mantenerse al día en información importante y manito arriba. El Ministerio de Minas y Energía ha publicado el 10 de julio lo siguiente, una información muy valiosa. Para ayudas, 59.000 mineros de subsistencia y en tránsito a la legalidad recibirán una ayuda humanitaria. ¿Qué importante esto? Pues de los recursos de las regalías por la emergencia. Entonces, esta es una información importante para todos los mineros. Yo sé que en mi canal hay muchas personas, muchas mujeres que tienen esposos que son mineros y de verdad que es un trabajo bastante fuerte. Y pues hoy con la pandemia no han podido estar allá trabajando, laburando y la situación ha sido bastante difícil. Es importante que los 29 departamentos del país que recibirán recursos para estos mineros, entre los que se destacan Antioquia, Chocó, Bolívar, Nariño, Boyacá y Cauca, cada uno. Pero recuerden que en total son 29 departamentos y en Antioquia pues son más de 28.000, solo en Antioquia. El valor individual de la ayuda humanitaria corresponde a cuánto? A 160.000 pesos por minero. Es importante. Eso lo han publicado el Ministerio de Minas y Energías el 10 de julio del 2020. O sea que es reciente, bastante, bastante reciente. Dice que pues de la regalía se ha sacado ese, se dice que serán beneficiados con una ayuda humanitaria por más de 9.500 millones de pesos con recursos de regalías. Ahí está. Es importante leer todo esto que ustedes, por favor, los mineros, lean esto si tienen familiares, por favor, para que les informen. Pero aquí hay algo importante. Dice quiénes se benefician. Esto es lo más importante. Dice que la población beneficiaria será final, serán los mineros de subsistencia indicados en el artículo 327 de la ley 19.55 del 2019, los cuales deben estar inscritos ante la alcaldía de su respectivo municipio a más tardar el 30 de marzo del presente año. De igual forma, la medida incluye mineros que trabajan bajo alguna de las figuras en proceso de formalización habilitadas por la ley para la explotación. Y es importante también, no podrán ser beneficiarios de este apoyo los mineros que sean beneficiarios de otros programas o ayudas. O sea que si usted recibió otra ayuda o es beneficiario de cualquier programa, no tendrá derecho a este beneficio. Estos son para personas que no reciben ayuda. Yo sé que hay muchos de ustedes, 59.000, imagínense. Entonces, también importante, dice que, aquí hay unas cositas que es importante cómo consultar. Dice que los mineros que quieran confirmar que hacen parte de este beneficio pueden hacer su consulta en el correo o email. Entonces, por favor, muy juiciositos los mineros, los familiares que tienen, este va a ser, le voy a ampliar el correo, aunque yo se lo voy a colocar en la descripción. Voy a ampliar lo más que pueda para que ustedes puedan ver el correo. Aquí está abajito. Para que confirme. Auxilio a mineros arroa minenergia.go.com. Ahí está. Auxilio a mineros arroa minenergia.go.com. Si la respuesta es positiva, debe, de todas formas, validar que recibirá el auxilio con la alcaldía de su municipio, que confirmará que no haya recibido otra ayuda. Si la respuesta es negativa, vendrá con las aplicaciones correspondientes. Entonces, por favor, ya saben los mineros, que yo sé que aquí en mi canal hay bastantes, enviar, pues, la pregunta y sus datos para que, por favor, le confirmen si usted es beneficiario de esa ayuda importante de 160.000 pesos, para que, por favor, eso lo irá a hacer en la alcaldía, el proceso para entregar esa ayuda. Y todo eso es importante. Dice que el valor individual de la ayuda humanitaria, que será un valor constante, corresponderá a la suma de 160.000 pesos por minero. La ayuda, según lo determinen los mandatarios locales, podrá estar representada en auxilio monetario, o sea, la platica, y pago de servicios públicos, alimentación en especie, entregas de comida servida, y medios canjeables o bonos. Entonces, eso es importante para que, por favor, lean esta noticia. Más de 59.000 mineros. Y la pregunta que me han hecho todos, que me dicen, ve, Wintor, los trabajadores de contrato suspendido nos van a dar los 160.000 pesos, también que, pues, el ministro Bán, el custodio, pues, lo dijo, que los trabajadores que tenían contrato suspendido, si lo van a dar o no, yo lo pregunté, eso fue hoy. Y el subdirector nacional de plenación me dice que sí se va a dar. Pues, no me dijo la fecha, esperemos a ver. Yo aquí le pregunté nuevamente en qué momento se irá a dar, esperemos que sea este mes, que sí se va a dar el dinero para los de contrato suspendido, 160.000 pesos. Ahí está, mire, sí se va a dar, me respondió él. O sea, que sí realmente lo van a dar, todavía, pues, no han dado la fecha exacta, pero sí se va a dar, que es lo importante, y yo permita que no pase este mes. Entonces, un abrazo gigante. Recuerde que yo les voy a dejar el link en la descripción, para que lean toda esta información, eso es importantísimo. Dios los bendiga y recuerde que esto es para servirles. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.